En una reunión que tuvimos en el seno de la institución que usted inventa, hubo discrepancia. Yo quería que este Festival de la Frontera se dedique a los 50.000 caídos en defensa de Bolivia en la Guerra del Chaco. Pero parece que la Guerra del Chaco, en el meollo de algunos infelices ciudadanos, cae mal, cae hasta como a risa, sarcasmo. Me dolió, sinceramente, me dolió en el alma que se rechace esa moción. Y por mayoría se aprobó esta. La intención es buena, no es mala, porque se trata de honrar a través de los muchachos del 900 a toda la gama de músicos que hubo en el Chaco desde la guerra. Y esto tiene su historial. Así como yo estoy haciendo 47 años de periodismo, también tengo 59 años de músico conjuntamente, mis estimados amigos, unos muertos y otros todavía vivos. Durante la guerra siempre hubo conjuntos musicales. En los comandos era la atracción saber quiénes éramos hábiles para la guitarra, el violín, el charango, la mandolina. Entonces ya nació un principio de lo que fue posteriormente estos conjuntos. Cesó la guerra y en Villamontas organizamos el conjunto Vinillos Club. Éramos 12 músicos, 6 paseños y 6 cruceños, que nos hermanó la música. El Vinillos Club hizo sus actuaciones en teatro, en periodismo, hasta en deporte y en música, naturalmente, durante los años del 36, más o menos al 40. Del 41 adelante, con los saldos que eran Juan Linares, Adonai Suárez y yo, organizamos la rondalla chaqueña, en el que actuaba un judío alemán, don Bernardo Bercovist, un gran músico. La música clásica para él era, como nosotros tocamos un taquirari, experto en música italiana, polaca, rusa, austriaca, alemana. Nos enseñó mucho. Yo tal vez le debo a él mucho el haber heredado algunas cualidades en el arte de, por lo menos, de actuar en un conjunto. Yo no soy músico, soy un simple aficionado, pero adoro la música. Es una parte de mi vida, conforme conjuntamente la literatura. Después de que pasó unos 10 años que actuó la rondalla chaqueña, yo me vino ya aquí. Aquí organizamos también otros conjuntos. Primero fueron los orangutanes. Los orangutanes se volvieron los muchachos del 900. Y actualmente, como resabio de esa época tan linda de amistad y de música, quedamos Ángel Quiroga y yo, en el dúo Bolivia, como acaba de indicar él. Hoy en día, los resabios de aquellos entusiastas artistas de antaño, solo quedan algunos pocos, los que aún de cuando en cuando, agarran la bandolina, el acordeón o el teclado e interpretan algunos temas musicales. ¡Gracias! ¡Gracias!